La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, ha asegurado que el Programa de Empleo y Formación de la Junta cuenta en esta edición con una inversión de 94 millones de euros a nivel autonómico, que favorecerán a unos 4.000 desempleados. En la provincia de Cádiz se destinarán 8,34 millones de euros para una ventana de proyectos, de los que se beneficiarán 300 personas. En la provincia de Cádiz destinamos 8,34 millones de euros para esta edición y financiará 21 proyectos, de los cuales los que estáis aquí sois los beneficiarios como instituciones. Y eso va a beneficiar a más de 300 personas desempleados de nuestra provincia. Se trata de proyectos de formación que alternan las prácticas profesionales para que las personas desempleadas puedan acceder más fácilmente al mercado laboral. El delegado territorial de empleo de la Junta ha asegurado que las acciones formativas solicitadas son muy diversas y que se adaptan a las necesidades de estas personas. Es muy diversas y realmente la prospección previa que se hacen en los distintos municipios con el perfilado estadístico que desde la propia oficina del Servicio Andaluz de Empleo le pasamos a los ayuntamientos, pues hacen que cace la necesidad formativa de estos desempleados con lo que realmente aparece en las oficinas de empleo. El 100% del dinero a entidades públicas y ayuntamientos se dará al inicio del programa. Las entidades privadas recibirán un 50% y la otra mitad cuando termine el proyecto.